Parece que me franca, ¿no? Vamos a ver cómo está la cosa, vamos a ver cómo está la cosa. Si yo digo... Pichín pichín, con fuerza, con energía, que estamos aquí en el Piñarrón y son las 4 de la mañana, que se escuche... ¡A los dos jóvenes, con fuerza! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Yo! ¡Lo! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo bien sabré mi confusión, y se aproveché de mi posición. Yo que jugué con tu intención, yo que me borré como un campeón. Yo con mi cara enviaba con mi canta, era abandonado, levantar a tu amigo, pero no quiero, no. Yo me inventaba, no me sorprende, no vamos sin dolor, en la que a mi inconsciencia, un día les peco. Yo robé, ya voy a ganar el tiempo de nadie, porque es la etica y sobre la ilusión. Yo lo sé, si no me encuentro ya ningún trase. Yo me, ya no soy un truazo, mi señor. Yo me, ya no soy un truazo, mi señor. ¡Eh! Mi corazón Salve ese malo Entra en la luz Y aquí te tienes buscado por la baja No va a un tercer don No va a un poquito De gran parte de solo Yo lo ves Y ahora me dejé con el ayer ¿Por qué? La ética y el sol Y ahora yo No sé Y no respeto ni a ningún ser Yo voy Ya lo sé Yo en tu bancho Y una luz Así que sigue Bueno chicos Quedalo Quien es bollana Vamos a dar todo abajo ¡Adiós! 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 Y ahora me han dejado el cuento de nadie Porque la hecha y el cancho me dan misterio Si no me encuentro ya ni cumples bien Ama no soy un trugas, soy un arroz